El aullido de la loba se dejó escuchar y a su llamado llegaron cientos de seguidores que se pusieron tacones, pelucas y echaron a volar su imaginación. Lobas y lobos convirtieron sus habitaciones en jaulas de oro. Se valieron de los rincones de su casa para simular el video de la loba mayor. Unos solos y otros acompañados movieron el cuerpo y las caderas casi igual a Shakira. De alto y bajo presupuesto saltaron bardas, se treparon a la cuna del bebé y a la litera del hermano. Luego de ver tanto talento, el público de Univision.com eligió a los ganadores del concurso Aullando con Shakira. Pero antes Doña Meche hizo su versión, según ella, la original. Raúl y Lili también se lucieron al hacerla de lobitos. ¡Qué ojos! En Despierta América, Cristian resultó ganador y Perla ganó el concurso en El Gordo y la Flaca. ¿El gran premio? Viajar a Miami y conocer a la inigualable Shakira.